Buenos días, vamos a empezar la sesión de hoy con una exposición sobre las redes sociales. Yo voy a hacer una primera introducción de contexto y luego mi compañera Lucía Casajús, que es la persona que colabora dentro del Servicio de Comunicaciones y Publicaciones en la gestión de las redes sociales de la Universidad Llama y Primer. Entrará ya más en detalle en la gestión de redes sociales y llevará a cabo una práctica para que hagáis también un poco de ejercicio in situ. Bueno, yo lo primero que quería que viéramos es esta pequeña transparencia sobre la evolución humana con esa cita de Udal Carbonell, que es uno de los directores del proyecto de Atapuerca de Arqueología en Burgos, que nos dice que la tecnología es esencialmente humana y que quizás de alguna manera la tecnología es lo que nos describe o nos define más como especie animal. La capacidad del hombre de ir mejorando la tecnología, de ir incorporándola y de ir introduciéndola en su hábitat. Y digo esto porque cuando se habla de comunicación y de tecnología, muchas veces se tiende a pensar que la tecnología hace una comunicación menos humana, que hace una comunicación más mecanizada y más instrumentalizada. Y yo creo que es al contrario. La tecnología, como todo, puede ser usada para un bien o para un mal. Un cuchillo puede ser utilizado para cortar carne o para cometer un crimen. Con la tecnología de la comunicación ocurre lo mismo, podemos utilizarla adecuadamente o no. Lo que tenemos que hacer es utilizarla de manera humana, intentar utilizar la tecnología para comunicarnos con otras personas. Y este es un elemento capital dentro de la exposición que yo quiero haceros hoy. Que tengamos en cuenta que por mucha tecnología que utilicemos, detrás siempre va a haber personas. Personas que quieren conversar, personas que quieren hablar y personas que no están tan preparadas o no están tan dispuestas a recibir como a compartir. Y que quizás ese es uno de los principales elementos que tenemos que introducir como cambio en la forma de comunicarnos a través de la tecnología. Que la audiencia ya no quiere ser pasiva, sino que la audiencia quiere participar. Bueno, perdón. ¿Qué querría que viéramos yo hoy en esta hora intensa de exposición? Pues cuatro, me gustaría que os quedárais con cuatro ideas, fundamentalmente. Primero que conozcáis cuál es el sistema de comunicación social. Hablamos de redes sociales, hablamos de comunicación social, hablamos de web 2.0, pero todo esto forma parte de un sistema. La comunicación se tiene que entender siempre como una concepción holística, global. No podemos entender la comunicación en redes sociales de una manera, la comunicación física o presencial de otra, la comunicación por medios tradicionales, sea prensa, radio, televisión, etcétera, por otra, sino que la comunicación forma parte de un sistema y se ha de integrar toda en una única concepción de la comunicación. Por lo tanto, es importante que veamos cómo funciona ese sistema. Quisiera también daros unas pinceladas sobre cuál es el actual panorama de las redes sociales, cuáles son las redes sociales que están en funcionamiento, cuáles son las emergentes, cómo se está distribuyendo un poco la audiencia. Conocer el funcionamiento de las comunidades online, porque al final de lo que vamos a hablar es de comunidades, porque las redes no son más que un instrumento para ponernos en relación con personas y esas personas se agrupan a través de comunidades. Podemos trabajar las redes como herramienta, pero si detrás no hay una comunidad, si detrás no hay personas, la herramienta no nos va a servir para nada. Volvemos al ejemplo del cuchillo. Podemos tener un cuchillo muy afilado, pero si no lo utilizamos adecuadamente no nos va a servir para nada. Y para ello, lo más importante cuando abordemos un proceso de comunicación en redes sociales es tener un plan. Tener una idea clara de qué queremos comunicar, a quién queremos comunicar y por qué queremos hacer esa comunicación. Y daremos unas pinceladas de ello también. Bueno, veamos entonces, por tanto, cuál es el sistema de comunicación social. Cuando hablamos de comunicación en redes sociales o de comunicación en medios sociales, lo primero que nos viene a la cabeza son Facebook, Twitter y las diferentes plataformas de redes sociales. Pero esa comunicación a través de esa plataforma tiene que tener un punto central cuando hablamos de una comunicación, como en este caso de un grupo de investigación o de un investigador. ¿Por qué ese grupo o ese comunicador no pueden tener una única presencia en redes sociales alejada de otros mecanismos o de otros sistemas de comunicación? Vamos a un sistema y el centro de ese sistema es la web. En la comunicación online, la web o el blog, la página web del grupo o del investigador es el eje de ese sistema de comunicación social. ¿Por qué? Porque es el único elemento sobre el cual vamos a poder tener el control absoluto. Si vosotros como grupo de investigación o como investigadores tenéis una página web propia, esa página estará alojada o bien en el servidor de la universidad o bien en un proveedor de servicios que hayáis contratado, pero será un servicio propio, no dependeréis de terceros. Facebook ahora está en funcionamiento, pero ¿quién nos dice que mañana no va a empezar a cobrarnos por publicar? ¿Quién nos dice que mañana no van a aparecer nuevas redes que pongan en quiebra esta red? ¿Qué ocurre con todos los contenidos que hemos publicado en Facebook? Ya conocéis todo el debate sobre el derecho al olvido, sobre la reivindicación de que la gente pueda borrar los contenidos publicados en su muro, etc. En el fondo cuando estamos trabajando en redes sociales estamos dando nuestro contenido a un tercero sobre el cual no tenemos ningún control. Está bien que lo utilicemos como canal de distribución, está bien que lo utilicemos como forma de conectarnos con esa comunidad porque nos va a permitir llegar a mucha gente, pero el control lo tenemos que tener en nuestro cuartel general, en nuestro headquarters. Y ese cuartel general no es más que la web o el blog del grupo o del investigador. Bueno, siguiendo un poco con esta visión del sistema de comunicación social, quisiera también daros algunas ideas de cómo ha cambiado el paradigma de la comunicación a través del uso de las redes sociales y de lo que se conoce como la web 2.0. Os recomiendo que veáis este vídeo de TED, que no vamos a visionar porque no tenemos tiempo, en el que se dan algunas de las claves de cómo ha ido evolucionando los medios de comunicación a lo largo de la historia y cuáles son las características fundamentales de los medios de comunicación sociales. La primera característica más importante es la interactividad. Hasta ahora los medios de comunicación dificultaban la interactividad. Las audiencias, como comentábamos al principio, eran pasivas. Ahora las audiencias pueden ser activas. Y esa interactividad es lo que la gente busca cuando entra en las redes sociales, cuando entra en las plataformas sociales. Y eso es lo que tenemos que incentivar. No podemos plantearnos una comunicación de investigación simplemente dando mensajes, sino que tenemos que plantearnos una comunicación de investigación preguntando a la audiencia, interrogando a la audiencia, interpelándoles, preguntándoles qué quieren, qué les parece nuestra investigación, si están de acuerdo con que destinemos recursos a ese proyecto, si consideran que deberíamos destinar recursos a otro proyecto, si consideran que es útil esa investigación. Lo que queremos es respuestas. Por tanto, la audiencia la tenemos que concebir como una conversación. En el vídeo que os he mencionado antes, se ponen en relación el teléfono y la prensa, o la radio y la televisión. El teléfono es un medio de comunicación que facilita la conversación, pero es un medio de comunicación que permite llegar a muy pocas personas. Podemos hacer una conferencia telefónica con una persona, con dos o tres al mismo tiempo, si están en el mismo lugar, o una multiconferencia con varias personas, pero no vamos a poder llegar a una audiencia muy amplia. Mientras que la prensa, la radio y la televisión permiten llegar a grandes audiencias, pero dificultan la conversación. ¿Por qué? Porque hay un emisor, que es el periodista, que está en su medio, en su radio, en su televisión, que lanza los mensajes a una audiencia que tiene dificultad para hacerle un feedback. En cambio, con los medios sociales todo esto se transforma y los medios son capaces de crear conversación y de llegar a amplias audiencias. Y esta es quizás la gran transformación que permiten las plataformas sociales. Que la conversación se amplifica. Ese teléfono que antes solo llegábamos con él a una o dos personas, ahora permite llegar a audiencias masivas. Otros elementos fundamentales que tenemos que también tener en cuenta cuando gestionemos la comunicación a través de las plataformas sociales es que las barreras espaciotemporales desaparecen. La comunicación es 24 horas y a nivel planetario. Cuando estamos en Internet tenemos audiencias cuya única barrera es el idioma. Si una persona conoce nuestro idioma, podemos comunicarnos con ella, esté donde esté. Y esté a la hora que esté. Desaparecen también todos los problemas de almacenamiento y difusión. La capacidad cada vez es mayor a nivel de almacenamiento en gigas, megas, teras, bytes de información. Es fundamental la integración hipermedia y digo esto porque cada vez más la comunicación en medios sociales es una comunicación audiovisual. La capacidad del vídeo y de la producción audiovisual para comunicar es muy potente y venía solo restringida en los últimos años por las limitaciones de la red, por la dificultad de transmitir vídeo por Internet. Pero esas dificultades se están superando y ya podemos ver vídeos sin que se nos congele el fotograma en el móvil, en dispositivos con movilidad y por tanto toda esa dificultad que venía y que venía lastrando el vídeo se está superando y cada vez el consumo en redes sociales y el consumo en plataformas sociales es más audiovisual. Por tanto, pensemos siempre en hipermedia, no pensemos solo en textos ni pensemos solo en imágenes, pensemos en el audiovisual y en un audiovisual interactivo. Y otro elemento muy importante es que la comunicación online no es una comunicación lineal como estamos acostumbrados en el texto, no es una introducción nudo y desenlace en la que hay una narrativa clara, sino que se construye a base de clics de los usuarios y esos usuarios cada vez clican o seleccionan enlaces de manera diferente. Por tanto, hay diversas visiones y diversas lecturas de los mismos contenidos, por tanto hay una heterogeneidad en la recepción. No pensemos que porque publiquemos en internet determinadas cosas y las difundamos por las redes sociales determinados contenidos, todos llegan de la misma manera a todos, porque no toda nuestra audiencia está las 24 horas conectada y no todas clican o enlazan con los mismos contenidos. Bueno, como os decía, todo este proceso o este fenómeno de las redes sociales se integra dentro de algo más global que se conoce como la web 2.0 o la web social. La web social o la web 2.0 la podemos poner en relación con la web 1.0 para ver algunas diferencias de lo que estábamos acostumbrados a que fuera la comunicación en internet hace unos años y de lo que es la comunicación en internet en estos momentos. En la web 1.0 la gente solo podía leer, en la web 2.0 la gente puede leer y escribir, estamos potenciando esa interactividad de la audiencia. Y, por tanto, si potenciamos la interactividad, tenemos que potenciar la participación, tenemos que hacer mensajes que llamen a la participación, no que simplemente transmitamos un mensaje, sino que interpelemos, interroguemos, preguntemos, cuestionemos a la audiencia. La web es un diálogo, no un monólogo y muchas veces un diálogo en múltiples bandas. Me imagino que os habrá pasado a más de uno y a más de una, entrar en una página de un periódico, leer una noticia, ir a ver los comentarios y ver cómo los comentarios acaban enlazando en una discusión que a veces ya no tiene nada que ver con la noticia original. Bueno, pero eso es la web 2.0, eso es la conversación. Y ahí también, en esa conversación que se desarrolla al margen de la noticia original, también hay información y también hay contenido y también hay relación y también hay comunidad y también hay un grupo humano, que es, como decía al principio, hacia donde nos tenemos que dirigir. Otro elemento muy importante de la web 2.0 es que está basada en microcontenidos y esto en el ámbito académico es muy importante porque somos animales tendentes a crear grandes contenidos. Yo tengo una anécdota de un periodista que falleció un eminente biólogo y le pidió a un catedrático de universidad una reseña y le dijo, necesito una nota biográfica para el periódico y al catedrático le dijo, no hay problema, yo te la prepararé, 15, 20 folios. Dice, no, no, necesito tres párrafos. Dice, eso es imposible. Le resultaba muy complicado resumir la biografía de su maestro en tres párrafos. Bueno, pero eso es lo que busca la gente en la web 2.0, busca pequeños contenidos muy sintéticos en lo que esté lo esencial. ¿Y por qué en pequeños contenidos? ¿Por qué la importancia del microcontenido? Por el tiempo, porque cada vez consumimos más contenido en menos tiempo, pero sobre todo, y esto es muy importante, porque los microcontenidos se pueden compartir. Cuando estamos hablando de la web 2.0, hablamos de que los contenidos se sindican, se cogen de una web y se envían a otra, se enlazan. Cuando los contenidos son enormes, esa sindicación es más complicada. Entonces, la web 2.0 potencia los microcontenidos no solo por el tiempo de consumo de la información, que cada vez es menor, sino también por la importancia o por la capacidad de compartir esos contenidos. Y si nuestros contenidos se comparten, nuestros contenidos van a llegar a una audiencia mayor. Bueno, y para acabar con esta primera visión de lo que es el sistema de la comunicación social, quisiera poneros también una nota de realidad sobre la web 2.0, sobre la web social, sobre la web participativa. Se dice que estamos con una tecnología que favorece la participación, estamos ante una tecnología que favorece la interacción, pero lo cierto es que esa interacción no se da todavía en su totalidad y que es todavía muy limitada. Tenéis en la transparencia una imagen de Jacob Nielsen. Jacob Nielsen es uno de los analistas más importantes en temas de usabilidad y comunicación web, que tiene una página web que es www.useit.com, en el que hay mucha información sobre el tema de comunicación online que os recomiendo que visitéis. Bueno, ¿qué nos dice Nielsen? Nielsen nos dice, sí, sí, es fantástica la capacidad de la tecnología para participar, pero realmente hay una desigualdad en la participación. ¿Qué significa que hay una desigualdad en la participación? Que no todo el mundo participa igual, que no todo el mundo es igual de activo en las redes sociales, que no todo el mundo aprovecha de la misma manera la tecnología social. El 90% de los usuarios de las redes sociales son pasivos. ¿Qué significa? Que siguen consumiendo contenidos de manera de lectura. No comparten, no comentan, no interactúan, simplemente leen. Os habrá pasado, yo siempre que comento esta pirámide con su homóloga pirámide invertida, comento siempre la anécdota personal, os habrá pasado que publicáis en vuestro muro de Facebook, os ponen un me gusta o dos, pero luego te encuentras a alguien y te dicen, ya te vi el otro día que estabas en no sé dónde y dices, hombre, pero si me viste, no me has comentado y te ha visto todo el mundo, pero nadie te ha comentado. Bueno, ¿por qué? Porque hay un 90% que es pasivo, consume, 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 pero no participa. Hay un 9% de usuarios que Nielsen llama contribuyentes intermitentes, es decir, que bueno, consumen contenido y de cuando en cuando le dan un me gusta, de cuando en cuando comparten alguno de ese contenido, de cuando en cuando publican algún contenido propio. Y hay un 1% que Nielsen llama los heavy contributors, los grandes contribuyentes, que son esas personas que también os pasarán vuestro muro que publican hasta cuando van al lavabo. Cada vez que hacen alguna cosa están constantemente publicando en su muro. Y esta es, bueno, oye, este señor como tiene, o esta señora como tiene tiempo para publicar tanto. Bueno, pues eso, si lo leemos desde el punto de vista de la comunicación, lo que tenemos es que el 90% de las publicaciones están realizadas por el 1% de los usuarios de las redes sociales. Que el 10% de las publicaciones están utilizadas, están siendo publicadas por el 9% de los usuarios y que hay un 90% de usuarios que no publican. Hay un 90% de usuarios que todavía hacen un uso 1.0 de la tecnología 2.0. Bueno, y este es un poco el panorama del sistema de comunicación social. Un sistema que, insisto, cuando lo abordéis, cuando lo decidáis incorporar a vuestra comunicación como investigadores o como grupo de investigación, debéis circunscribirlo e integrarlo dentro de una visión global de la comunicación que tenga como punto cardinal, como cuartel general, el web o el blog del grupo o del investigador. Bueno, vamos a ver un poco qué hacen esos usuarios de redes sociales en la actualidad en nuestro país y también un poco qué redes están más en boga y cuáles están, de alguna manera, con un mayor desarrollo. Bueno, para eso vamos a utilizar dos estudios. Uno, el de la AIMC. La AIMC es la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Es una entidad que agrupa a anunciantes y a medios de comunicación. Es la que hace el estudio general de medios, que mide las audiencias de la prensa, de la televisión, etcétera. Que realiza anualmente un estudio sobre el uso de Internet por parte de los navegantes. Tiene un estudio sobre el uso de Internet por el conjunto de la población española. Pero el estudio navegantes en la red se circunscribe única y exclusivamente a la población que navega, a la población que utiliza Internet de manera habitual. Tenéis en la transparencia los datos de la decimosexta encuesta. Ahora mismo se están recogiendo los datos de la decimoseptima. En la página web de la universidad hay un enlace a la encuesta. La IOME I es entidad colaboradora de la AIMC en la encuesta. Os animo a que la rellenéis. Además podéis participar en el sorteo de varios regalos tecnológicos, varios iPads. Pero además nos da mucha información sobre cómo están utilizando ahora mismo los internautas los medios digitales. Y lo que estamos viendo es que por mucho auge que tenga las redes sociales, todavía el rey indiscutible de la comunicación online es el correo electrónico, con un 92% de los usuarios que lo utiliza a diario, y la web, con un 85% de los usuarios que navega a diario por páginas web. Y vemos cómo otros usos, como el P2P, que es el intercambio de archivos, o los foros o los chats que en el pasado tuvieron un gran nivel de penetración entre los internautas, pues van cada vez decayendo. Otro elemento muy importante dentro de la radiografía del internauta actual es el auge de la comunicación móvil. El uso de los dispositivos, ya sean teléfonos inteligentes o ya sean tabletas, para acceder a internet. El 80% utiliza diariamente dispositivos móviles para conectarse a internet. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si nuestro web o nuestro blog va a ser el cuartel general de nuestra comunicación, tiene que ser un web o un blog que sea web responsive, que sea adaptado a los dispositivos, que se pueda visualizar bien en una pantalla tan pequeña como esta, o no tan pequeña, pero con unas características y unas limitaciones muy determinadas. Bueno, y si hablamos de redes sociales en España, dentro de esta encuesta de la IMC, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos que tres cuartas partes de los entrevistados utilizan las redes sociales a diario, es decir, el 75%, está aún lejos de ese 92% del correo electrónico, aún lejos del 85% de la web, pero supone ya un 75% que utiliza diariamente las redes sociales. Facebook mantiene el liderazgo incuestionable, aunque ahora luego veremos otro estudio de Zenit Media, en el que vemos que Facebook empieza a presentar determinados síntomas de cansancio, determinados síntomas en los que la plataforma, bueno, pues ya no tiene ese empuje que tenía al principio, pero aún sigue siendo el líder incuestionable. Twitter es la red que sigue creciendo, aunque su crecimiento es más lento, no es tan acelerado como fue hace unos años. Un elemento muy importante es Google+, y Google+, además, para los investigadores y para la comunicación en general corporativa o empresarial o institucional, vinculando redes sociales y webs o redes sociales y blogs es muy importante, porque Google+, además de ser una red que está en crecimiento, es la red del principal buscador del mundo, que es Google, y Google+, indexa directamente todos los contenidos que se publican en Google+, en el buscador, con lo cual, el crecimiento que está teniendo Google+, con un 38%, está siendo motivado más por los generadores de contenidos que por los usuarios, es decir, son más las marcas y las empresas que están ahora mismo publicando en Google+, no tanto porque les lean los usuarios de Google+, sino porque Google indexa esos contenidos en el buscador que los propios usuarios de Google+, aquí ahora mismo todos los que estamos en esta sala tenemos cuenta en Google+, por el mero hecho de ser miembros de la Jaume 1er, porque tenemos un dominio dentro de Google y me jugaría café a que sería minoritario si os pidiera que levantarais las manos las personas que estáis utilizando ahora mismo Google+. Pero sí es cierto que a nivel de creación de contenidos es una plataforma que tenemos que tener muy en cuenta sobre todo por el nivel de indexación. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos una estabilización en el crecimiento de LinkedIn que es una red social de carácter profesional y un paulatino desplome de Twenty que fue esa red social que compró Telefónica y que desde que la compró Telefónica pues ha ido año tras año cayendo en su nivel de penetración. Bueno, como os decía, íbamos a complementar la visión de la IMC con el que nos ofrece Zenith Media que es una consultora de medios que tiene un estudio que se llama The Cocktail Analysis este que tenéis en la transparencia es del 2013 y lo que nos muestra es un poco cómo va creciendo el nivel de penetración entre la comunidad internauta del uso de las redes sociales de ese 45% desde que hizo el primer estudio hasta el 93% que lo sitúa Zenith Media frente al 75% que lo sitúa la IMC. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de un uso muy intensivo dentro de los internautas. Y dentro de ese uso intensivo por parte de los internautas el estudio de Zenith Media nos corrobora de nuevo que Facebook es el líder indiscutible pero que hay redes sociales que están teniendo un crecimiento muy importante y que tenemos que incorporar de manera paulatina a nuestra estrategia social. Twitter es evidentemente una de ellas pero YouTube que se olvida muchas veces que no solo es un repositorio de vídeos sino que también es una red social porque la gente comenta, comparte, interactúa y lleva a cabo todas las experiencias sociales que se puedan llevar a cabo dentro de cualquier otra plataforma social no solo es un servidor de vídeo donde se vuelcan los vídeos sino que es una plataforma social pues YouTube tiene un nivel de penetración cada vez mayor y cada vez más creciente y esto viene también en relación con lo que comentábamos antes con la importancia de la producción audiovisual o de la comunicación audiovisual dentro de la comunicación social después de esa superación o de esa eliminación de las restricciones del ancho de banda o de las dificultades de comunicación de la distribución de vídeo. Bueno, Twenty se debilita Google Plus tiene un cierto renombre aunque yo insisto creo que está más vinculado a los creadores de contenidos que a los consumidores Linkedin está dentro de lo que es el grupo de redes sociales nicho centradas en temas profesionales y luego tenemos redes sociales emergentes como Instagram como también Foursquare, Tumblr y algunas que van claramente en decadencia como MySpace Bueno Sí, sí, por supuesto Porque permite crear grupos crear comunidades Linkedin dentro de lo que es su capacidad de alguna manera podríamos definir la red social como una plataforma online en la que el usuario tiene un perfil y por tanto tiene capacidad de publicar contenidos en Linkedin tú puedes ir publicando pues tus investigaciones tus papers tus noticias tienes una red de personas que guardan relación contigo que es tus followers tus amigos o tus seguidores o como se denomina en cada red y tiene la capacidad de interactuar con ese grupo creando grupos creando comunidades que en algunos casos además en el caso de Linkedin pueden pertenecer a tu red de contactos o no porque yo formo parte de varios grupos de comunicación en Linkedin de los cuales hay miembros de esos grupos que son parte de mi red de contactos y otros que no los conozco porque estamos en un segundo o tercer nivel de contactos es decir tenemos una segunda o tercera persona de contacto en este sentido os hago un pequeño inciso y también para que veáis un poco como como ha cambiado el movimiento social todo el movimiento de las redes sociales empieza con una primera red social que se llama Six Degrees Six Degrees es una red social que se basaba en la misma filosofía que se basa Facebook o en la misma filosofía que se basa cualquier plataforma social que era un perfil de usuario y una red de contactos y en una filosofía que es la de los seis pasos o la de los seis grados que viene a decir que toda persona en el planeta está conectada con cualquier otra en una distancia máxima de seis personas es decir que si quisiéramos conectar a un pastor de África con el presidente Obama entre una persona y la otra habrían solo seis personas de distancia es decir pues el pastor de la aldea africana contactaría con el con el alcalde o el jefe de la tribu que a su vez contactaría con el gobernador del estado que a su vez contactaría con el ministro de asuntos exteriores el ministro de asuntos exteriores con el secretario de estado y el secretario de estado con el presidente Obama no más allá de seis personas o no más allá de seis grados podemos contactar cualquiera de nosotros con cualquier persona del mundo y esa era la filosofía de los seis grados o de los seis pasos que inspiró SixDegree.com SixDegree.com fue la primera web social fracasó ¿por qué? pues porque probablemente la tecnología no estaba madura los dispositivos la red no estaba madura o lo que sea pero ya era la primera red social luego vino Facebook y fue el boom sobre todo vinculado también a su efecto en las presidenciales del año 2008 con la primera elección de Obama bueno cerramos el paréntesis volviendo un poco a lo que es el panorama de las redes sociales en España y visto un poco las que ahora mismo de alguna manera siguen siendo líderes como Facebook y las que están emergentes otro elemento muy importante es también ver los dispositivos de acceso y volvemos de nuevo a lo que comentábamos antes de la importancia de los diseños adaptados a todo tipo de plataforma veamos un poco cada vez más la conexión social es una conexión móvil ¿vale? es un hábito instaurado prácticamente diario a nivel móvil y muy consolidado bueno os decía que hay un cierto cansancio de Facebook en el sentido de que lo que observa este análisis es que la irrupción de WhatsApp como plataforma de conexión social ha golpeado en el uso de Facebook para determinados usos muy personales muy familiares muy de nuestro pequeño círculo de relación estábamos acostumbrados a utilizar Facebook para contar aquello que nos pasaba o para compartir determinados contenidos y WhatsApp a través de los grupos está comiéndole el tiempo el espacio o el terreno como queráis decirlo a Facebook ahora mismo WhatsApp tiene un uso muy familiar o muy personal pero también estamos viendo y el estudio de CNN lo demuestra que cada vez más WhatsApp va a acabar ocupando espacios de lo profesional y espacios donde esa competencia entre Facebook y WhatsApp como plataforma se va a ver más en el ámbito que nos ocupa hoy de la comunicación más organizacional no voy a detenerme mucho en el estudio porque como os pasaremos las transparencias lo veis con más detenimiento bueno lo que sí que quería que vierais un poco es esa dinámica positiva de Twitter ese cierto cansancio de Facebook que se observa y de alguna manera que cuatro elementos nos destaca fundamentalmente el estudio de Zenit Media nos destaca el uso de las redes sociales en movilidad es decir cada vez más la gente consulta las plataformas sociales desde el móvil desde su app de Facebook de Twitter etcétera la competencia creciente de WhatsApp que hemos comentado y un contexto social favorable a las redes sociales es decir bueno ahora los medios convencionales incorporan lo que son los trending topics pues esto es lo que se habla ahora en las redes hay una cierta interconexión entre los medios tradicionales y los medios online que está favoreciendo precisamente a ese auge de los medios sociales y especialmente de Twitter bueno entonces hemos visto un poco el contexto de de la comunicación social hemos visto un poco la situación actual de las redes sociales y ahora yo querría dedicar unos minutos muy breves a conocer el funcionamiento de las comunidades online porque como os decía al principio las redes son herramientas para crear una comunidad si lo que aspiramos es a estar en una red social para lanzar contenido esa red social está condenada al fracaso si lo que aspiramos es a estar en una red social para crear un grupo humano alrededor del cual nos relacionamos vamos a poder utilizar y aprovechar las posibilidades de las redes sociales y crear ese grupo humano significa crear una comunidad entonces quiero que veamos algunas de las características de lo que es una comunidad online por tanto distingamos primero muy claramente lo que es una red social de lo que es una comunidad las redes sociales son el vehículo el lugar de encuentro la plataforma el espacio el entorno pero donde está el valor está en el grupo humano y el grupo humano entendido como grupo que interacciona que interactúa que se relaciona las métricas basadas en lo cuantitativo en lo social cada vez están más degradadas es decir no me digas cuántos usuarios tienes no me digas cuántos seguidores tienes dime cuántos seguidores interactúan contigo dime cuántos crean conversación dime qué conversación están creando dime qué te están diciendo eso es lo que quieren las marcas hablo de marcas porque es mi ámbito de especialidad la comunicación corporativa pero todo esto lo podemos trasladar perfectamente al ámbito del grupo de investigación o al ámbito del investigador por tanto lo importante no es estar en la red sino crear una comunidad a través de esa red bueno ¿qué define una comunidad? pues una comunidad es un grupo humano que se reúne en torno a un objetivo en torno a una temática eso es lo primero que tenemos que definir cuál va a ser la identidad de nuestra comunidad va a ser una comunidad vinculada al tema fotovoltaico va a ser una comunidad ligada al tema de las nuevas tecnologías aplicadas al consumo eficiente a la energía sostenible más amplio más pequeño cuál es la comunidad en la que queremos movernos por tanto el primer elemento fundamental la identidad el segundo cuál es el objetivo para qué quiero yo esa comunidad quiero esa comunidad para que me ayude a difundir mi investigación quiero esa comunidad para que me ayude a investigar soy un psicólogo social y estoy montando una comunidad para conocer cómo impacta en la sociedad el uso de las nuevas tecnologías bueno pues tengo la capacidad de crear una comunidad que sea mi propio nido de cultivo mi propio laboratorio o quiero una comunidad de gente que me ayude a crear una captación de fondos para mi investigación una captación pública de fondos o quiero mi comunidad para crear vínculos con otros investigadores y que me ayuden a desarrollar mi trabajo a difundirlo para qué quiero mi comunidad y podemos tener varias comunidades para varios objetivos podemos tener una comunidad en la que busquemos el patrocinio podemos tener una comunidad en la que busquemos la difusión el reconocimiento porque no olvidemos que la ciencia requiere de reconocimiento para que el reconocimiento atraiga talento y atraiga dinero dos aspectos fundamentales para que la ciencia progrese bueno y cuando hablamos de comunidades diferentes en función de objetivos diferentes pueden haber personas que formen parte de diversas comunidades puede haber gente que forme parte de la comunidad que estoy potenciando para captar recursos y la misma persona forme parte de otra comunidad que estoy potenciando para divulgar mi investigación o para difundirla o para desarrollarla etcétera bueno por tanto identidad objetivo integrantes los miembros de la comunidad son las personas que forman la comunidad y dentro de esa comunidad hay roles hay funciones dentro de la comunidad tenemos que tener a alguien que dinamice la comunidad que promueva esa participación y esa interacción no necesariamente tiene que ser el investigador puede ser alguien de su equipo o puede ser alguien de la comunidad a la que periódicamente le vamos a dar información para que la comparta dentro de esa comunidad en relación a lo que está haciendo nuestro grupo de investigación y no es ninguno de nuestros investigadores pero es una persona con la que hemos contactado forma parte de nuestra comunidad y nos ha demostrado que tiene un conocimiento suficiente para hacer ese intercambio de información y es una persona con la que podemos confiar y delegar esa función de interacción y de promover la participación luego tenemos el medio el medio es la plataforma hemos hablado de Facebook hemos hablado de Twitter hemos hablado de Youtube hemos hablado de diversas redes sociales la jerarquía toda comunidad tiene una jerarquía hay unos roles y hay también una jerarquía tiene que haber una persona que ejerza liderazgo dentro de la comunidad y tiene que haber fundamental unas normas es decir qué se permite y qué no se permite en la comunidad qué comentarios se aceptan y qué comentarios no se aceptan y esas normas es fundamental que las elaboremos previamente a constituir la comunidad y que le digamos estas son mis normas esta es mi constitución si usted la quiere puede entrar y formar parte de mi comunidad pero una vez ha entrado en mi comunidad las tiene que acatar si usted no las quiere usted es muy libre de no entrar en mi comunidad lo que no podemos hacer es ir modificando las normas sobre la marcha e ir cambiándolas porque entonces los miembros de esa comunidad dicen oiga cuando yo me incorporé a este grupo aquí podíamos cuestionar el uso de la energía nuclear y ahora usted me está diciendo que no lo podemos cuestionar bueno esto me lo tenía que haber dicho usted cuando cuando me di de alta en su comunidad no podemos ir cambiando las normas del partido a mitad a mitad a mitad de encuentro ¿vale? si adelante la jerarquía habla de orden pero no pensemos tampoco en una jerarquía piramidal al estilo antiguo egipcio donde estaba el gran faraón hablamos de jerarquía en el sentido de que tiene que ver unos roles y un orden que permita organizar la comunidad y cuando hablamos de liderazgo cada vez más hablamos de coliderazgo no hablamos de ese líder mesiánico que lleva al grupo y que le van siguiendo todos ciegamente sino de una persona que ejerce el papel principal pero que hay igual que ahora en los equipos deportivos pues ya no hay solo un capitán sino que hay varios capitanes pues hay un coliderazgo pero todo esto son cuestiones que tenemos que tener claras cuando montemos la comunidad cuando montemos un grupo alrededor de nuestra un grupo humano alrededor de nuestra investigación tenemos que saber quién va a promover ese grupo qué roles va a ejercer cada uno cuáles van a ser las normas de ese grupo y sobre todo y fundamental para qué queremos ese grupo para qué queremos esa comunidad bueno algunas claves algunas pistas algunas pautas para gestionar las comunidades online conteste las preguntas si estás en una red social estás en una plataforma y un usuario te hace una pregunta esa pregunta no puede quedar sin respuesta si no no abras una red social no estés en en un espacio para el diálogo porque si te interpelan al diálogo y no contestas estás rompiendo la primera premisa segunda premisa atraer gente a su web de nuevo para independientemente de cuál sea el objetivo final patrocinio difusión contactos de investigación independientemente de cuál sea el objetivo final de la comunidad tenemos que conseguir que esa comunidad vaya a nuestra web vaya a nuestro cuartel general visite nuestro blog visite nuestra página web porque ahí está todo nuestro know-how todo nuestro conocimiento cultivar historias sobre cómo la comunidad usa sus productos y servicios convertirlos en narradores de marca la mayor capacidad que tiene la red social o las redes sociales para crear conversación es que esos usuarios de las redes sociales sean nuestros embajadores si hemos desarrollado una patente si hemos desarrollado una investigación preguntémosle a la gente cómo la utiliza si bueno tenemos aquí ahora recuerdo la patente de un grupo de chop física que utiliza un sistema de riego pues bueno veamos ese sistema de riego la gente que lo ha implementado cómo lo está implementando qué costes ha reducido qué beneficios ha obtenido cómo cómo ha sido su experiencia vital eso le gusta a la gente yo soy un usuario de ese o soy un potencial usuario de ese servicio y prefiero que me cuente su experiencia otro usuario que el investigador me diga esta patente es fantástica por esto y por aquello no no prefiero que alguien como yo me diga oye pues yo lo implementé en mi campo de naranjos y me dio este resultado y ahorré este dinero y tuve estos problemas pero he tenido estos estos beneficios divide y vencerás un elemento fundamental dentro de la comunicación corporativa dentro de la comunicación entre las organizaciones es que la eficacia de la comunicación es proporcionar al grado de segmentación de las audiencias es decir no hay comunicación más efectiva la que se dirige de uno a uno lo que pasa es que yo no me puedo dirigir de uno a uno con todas las audiencias las tengo que agrupar en colectivos en colectivos que tengan una cierta homogeneidad una cierta unos ciertos rasgos comunes sobre todo de intereses entonces cuando nos dirigimos a una comunidad amplia nuestra capacidad de impacto es más pequeña ¿por qué? porque los intereses de esa comunidad pueden ser más divergentes a medida que la comunidad es más pequeña la capacidad de que los intereses sean comunes son más amplios pero tenemos que buscar un equilibrio entre la eficacia de la comunicación one to one uno a uno y la capacidad de gestionar audiencias amplias por tanto hay que buscar un equilibrio sabiendo a quienes nos dirigimos buscando el mayor grado de segmentación pero no una atomización absoluta de la comunicación porque si no sería ingobernable obtén respuestas cuando planteemos una presencia en redes sociales no nos preguntemos qué queremos contar preguntémonos qué queremos que nos cuente esa comunidad qué nos interesa de esa comunidad nos interesa saber qué querrían que investigáramos nos interesa saber por qué por qué colaboran con este grupo y no con otro preguntemos a la audiencia obtener respuestas eso es lo más importante ese es el verdadero capital de la red social no la capacidad de difusión la capacidad de atraer información sobre esa comunidad ofrecer contenido relevante a los seguidores la interacción hay una frase en la comunicación en internet que dice the content is the king el contenido es el rey al final la gente consume contenido necesita información y tenemos que proveer información constantemente pero no la que nosotros queremos sino que tenemos que ver qué información interesa a la comunidad para ello hay que ver qué valoran qué comparten qué comentan si llevamos 50 publicaciones en facebook y hay 3 que se han compartido que se han valorado que se han puesto un montón de me gustas que se han compartido un montón de veces y 47 que no está claro que tenemos un problema en determinados contenidos que estamos difundiendo a través de esa plataforma que no interesan y tenemos que centrarnos en aquellos que interesan no nos preguntemos qué queremos comunicar preguntémonos qué quieren nuestra audiencia que les contemos es aquello de Kennedy no pienses que puede hacer América por ti piensa que puedes hacer tú por América pues esto es un poco con la audiencia revisar la estrategia de contenidos a lo largo del tiempo no hay nada más cambiante que la comunicación y no hay nada más cambiante que la comunicación online veremos un poco unas pinceladas de cómo hacer un plan tenemos que tener un plan pero un plan no significa que tengamos que seguirlo hasta el final significa que tenemos que ir adaptándolo porque en la comunicación y sobre todo en la comunicación online todo va evolucionando por tanto hay que ser flexibles en cuanto a qué publicar cuándo publicar a veces tenemos sobre todo la gente que hace esos cursos de community manager que cogen una plantilla y hay que publicar tantos posts tantos días a tal hora bueno eso será así si la comunidad está respondiendo a esa estrategia si vemos que la comunidad no está respondiendo a esa estrategia esa plantilla de publicación es una máquina que lanza mensajes y no crea diálogo y volvemos a lo que hablábamos al principio tenemos que crear diálogo y tenemos que crear un grupo humano con el que queremos relacionarnos honestidad ante todo afrontar críticas con sinceridad y objetividad cuando nos ponemos una plataforma social nos exponemos a la crítica nos exponemos a los comentarios negativos nos exponemos a la ira de la gente nos exponemos a muchos problemas bueno tenemos que tener claro como decía antes unas normas sobre todo de urbanidad de que comentarios se permiten y que comentarios no se permiten a nivel de insultos a nivel de utilización de determinadas palabras pero si somos un grupo de experimentación animal y viene un grupo de defensa de los animales y nos critica tenemos que y nos critica educadamente y nos critica con argumentaciones pues tenemos que afrontar esas críticas y darle respuesta otra cosa es que venga allí alguien y empieza a decir son ustedes unos asesinos bueno las cosas se pueden plantear adecuadamente porque estas son mis normas no se van a permitir insultos pero yo acepto las críticas porque yo para promover el diálogo lo primero que tengo que hacer es aceptar las críticas cosa que muchos de nuestros gobernantes no entienden pero bueno el ingenio el ingenio es memorable cuando vayamos a publicar pensemos como contar las cosas pensemos que manera hay de contar algo que impacte porque la misma noticia la misma publicación el mismo post se puede publicar con una cierta chispa con un cierto ingenio para que impacte o de la manera más anodina y aburrida posible y que pase desapercibido el contenido es el mismo la información es la misma pero depende como la contemos vale en eso el humor es un elemento recurrente en las redes sociales el smile forma parte de la plataforma social pero con el humor hay que ir con cuidado porque es muy subjetivo lo que a algunas personas les puede parecer gracioso a otras les puede parecer ofensivo por tanto tomarlo con precaución pero sí que intentar mostrar aquellos contenidos que puedan impactar más bueno y vamos acabando la importancia del plan hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay mal viento sino marinero que no sabe a dónde va al final si un marinero sabe a dónde va pues ya utiliza el viento para que le lleve pero tenemos que saber a dónde vamos eso es un plan y un plan es un trabajo intelectual que nos dice qué tenemos que hacer para ir de dónde estamos hacia dónde queremos llegar ese plan como decía en el tema de la comunicación y especialmente en el tema de la comunicación online no puede ser tomado como la biblia no es un mapa de carreteras que se cambia sino que es un espacio donde hay muchas variables que van cambiando y evolucionando pero que tenemos que tener un punto de partida y un punto hacia el que queremos llegar por tanto lo primero que tenemos que tener claro es la estrategia del grupo nuestro grupo de investigación qué quiere cuál es la estrategia del grupo como grupo qué queremos ser como grupo una vez tenemos claro qué queremos ser como grupo qué tenemos que comunicar para que la estrategia se cumpla queremos ser considerados el grupo más importante de Europa a nivel de energía fotovoltaica queremos ser considerados el grupo que incorpora más jóvenes doctores y que por tanto es una cantera de futuro queremos qué es lo que queremos cuál es nuestro objetivo como grupo de investigación ¿para qué nos levantamos cada mañana cuando sonar el despertador como grupo de investigación? pues eso acuplemoslo trasladémoslo a la comunicación ¿cómo vamos a potenciar nuestra comunicación para conseguir ese objetivo? por tanto ¿cuáles van a ser los objetivos de nuestro de nuestro plan de comunicación? campamento base de nuevo cuartel general el web y el blog hoy vamos a trabajar mucho las redes sociales pero antes de salir al hostil mundo de la comunicación social tenemos que tener un cuartel general bien armado bien fortificado en el que tengamos claros nuestros contenidos bien estructurado y bien organizado ¿vale? tenemos que tener en cuenta que para este trabajo vamos a poder disponer de recursos propios y de recursos externos cuando hablo de recursos externos hablo que el grupo de investigación va a tener que hacer un trabajo per se pero también va a poder apoyarse en determinados colaboradores en el caso de nuestro en la Universidad de I pues bueno si el grupo de investigación y Lucía ahora lo explicará con más detalle quiere crear un perfil en redes sociales bueno pues hay una persona que le acompañará el trabajo lo tendréis que desarrollar vosotros pero desde los perfiles en redes sociales de la universidad pues se os dará apoyo se os dará cobertura se os compartirá es decir hay unas sinergias que se pueden aprovechar más allá de la universidad Jaume I pues otros grupos de investigación con los que tengamos relación sociedades científicas asociaciones etcétera fundamental definir públicos o comunidades definir colectivos hacia los que nos queremos dirigir y objetivos para esas comunidades me quiero dirigir a este grupo para conseguir esto y me quiero dirigir a este otro grupo para conseguir esto otro una vez tenemos claros los públicos y los objetivos podemos establecer los canales o los medios es decir para esta comunidad a la que quiero conseguir o de la que quiero conseguir reconocimiento voy a trabajar en esta plataforma para esta otra comunidad que quiero conseguir contactos de investigación voy a trabajar en esta otra plataforma y para esta comunidad que quiero conseguir recursos de patrocinio pues voy a trabajar en esta otra plataforma adelante Realmente la web y el blog cada vez es una frontera más difusa de alguna manera la diferencia fundamental entre un blog y una web es que el blog en teoría permite comentarios y la web no lo digo en teoría porque cada vez las webs ya permiten comentarios entonces ¿qué diferencia hay entre un web y un blog? la otra diferencia es que el blog nace como un cuaderno de bitácora como un diario en el que hay digamos una periodicidad en la publicación y que obliga a que haya una frecuencia en la publicación pero cada vez más las webs requieren una actualización constante porque no hay nada peor que irte a una página web y ver que está hablando de algo que el grupo investigó hace dos años o tres años o cinco años y dice bueno este grupo en estos dos últimos años no ha hecho nada no ha publicado nada no ha investigado nada entonces más allá de la tecnología que hay detrás del CMS del sistema de gestión de contenidos que pueda tener un blog que es muy intuitivo y muy sencillo y además en la universidad ya un primer pues tenéis dentro de los espacios excedidos la capacidad de pedir que se habilite un CMS de Wordpress que es un sistema muy fácil es un paquete de publicación blog muy asequible y más y en la web pues bueno pues puedes tener otro tipo de lenguajes otro tipo de sistemas de gestión pues más allá de eso yo soy de la opinión que cada vez las fronteras son más difusas en el mundo de la comunicación digital igual que cuando hablamos de comunicación interna y comunicación externa pues cada vez todo esto es un agua dulce y un agua salada que se van mezclando y es muy difuso pero lo importante es que ese espacio online del que nosotros somos los propietarios del que nosotros somos los gestores sea una web o sea un blog sea nuestro espacio desde el que nosotros pivotemos toda la comunicación y a partir de ahí pues podemos compartir determinados contenidos en una red social para una comunidad podemos compartir otros determinados contenidos en otra red social para otra comunidad con otros objetivos pero todo tiene que estar en nuestro gran repositorio en nuestro gran almacén que es el web o el blog bueno por tanto definir comunidades objetivos para esas comunidades ver cómo nos vamos a dirigir a las mismas y establecer indicadores y metas a mí una de las cosas por las que más me apasiona el mundo de la comunicación digital es porque me he pasado media vida trabajando en el ámbito de la comunicación no online intentando justificar mi trabajo la comunicación no online justificar el impacto de la comunicación en las audiencias es muy difícil porque es muy difícil de medir en cambio la comunicación online te da mucha métrica y eso pues te permite justificar y poner en valor mucho trabajo te permite medir seguidores te permite medir interacción comentarios compartidos etcétera y te permite hacer una métrica también cualitativa de análisis de contenido a lo mejor me han compartido dos veces pero es que me han puesto por las nubes a lo mejor me han compartido dos veces pero me han puesto a caer de los caballos pues bueno no estamos hablando de lo mismo todo eso se ha de medir y ahora todo eso es muy fácil de medir porque la tecnología lo facilita entonces cuando hablamos de elaborar un plan de comunicación tenemos que tener claro objetivos con indicadores es decir vamos a medir cada cierto tiempo cuáles son los comentarios que recibimos cuántos son positivos cuántos son negativos vamos a medir cuántos contenidos se nos comparten vamos a medir cómo crece el engagement o la fidelidad de nuestra comunidad cómo crece el sentido de pertenencia a esa comunidad que estamos creando ¿vale? bueno dentro del plan es fundamental tener un plan de trabajo ver qué se va a publicar qué páginas vamos a seguir porque cuando hablamos de crear comunidad hablamos también de que vamos a tener que seguir a otros investigadores o vamos a tener que seguir a otras asociaciones profesionales a las que queremos contribuir con nuestra investigación y queremos que nos patrocinen y nos apoyen nuestro trabajo pues nosotros tendremos también que seguirlos tendremos que ver qué contenidos de ellos compartimos dentro de nuestra comunidad tendremos que establecer todas esas sinergias y fundamental hacer un seguimiento en auditoría es decir cada seis meses cada año hacer una revisión de los objetivos y del plan siguen siendo válidas estas comunidades que definimos siguen siendo válidos los objetivos para esas comunidades siguen siendo válidas los canales para esas comunidades y estar en constante proceso de mejora bueno un tema importante y lo veréis con Lucía ahora en la exposición siguiente es tener un manual de uso de las redes sociales pues volvemos un poco a lo de las normas de la comunidad saber qué tipo de lenguaje se permite qué está autorizado y qué no está autorizado a publicarse dentro de nuestra comunidad fundamental tener claro una serie de valores a la hora de comunicarnos en las redes sociales primero la transparencia la comunicación digital nos hace muy transparentes eso es un riesgo pero lo tenemos que asumir como una oportunidad tenemos que ser muy humanos es decir humildes sencillos saber pedir perdón saber rectificar establecer un diálogo y humildad podemos buscar profesionales externos que nos ayuden que nos ayuden a hacer determinadas publicaciones o a mover determinadas comunidades pero tenemos que tener una parte fundamental dentro del grupo de investigación tenemos que tener claros cuáles son los roles dentro del grupo y si tenemos algún profesional externo que nos ayude cuáles van a ser los roles externos horario regularidad acciones especiales y es conveniente tener una guía de actuación ante la crisis es decir prever qué puede generar una crisis de comunicación social en relación a nuestra investigación existe algún riesgo derivado a nuestro trabajo existe algún riesgo derivado en la industria a la cual nosotros proveemos que pueda acabar salpicándonos existe algún tema que pueda convertirse en tema de actualidad porque el problema es que hoy la actualidad es una pero mañana puede ser otra y en el momento en el que explota un tema nosotros tenemos que tener una capacidad de respuesta porque al final las crisis se gestionan fundamentalmente con dos acciones uno es intentar poner fin al origen que ha provocado la crisis pues si es un vertido si es una explosión sea el incidente que sea y segundo con mucha comunicación aclarando y dando información y esa mucha comunicación se puede hacer rápido si la tenemos prevista si sabemos qué mensajes tenemos que lanzar o puede ser más lenta si no tenemos no teníamos previsto ese incidente y tenemos que pensar cómo justificamos cómo ponemos en valor cómo transmitimos tranquilidad a la audiencia bueno y me he excedido un poco del tiempo creo que hemos hecho un repaso bastante amplio para que ahora ya entréis más en materia con mi compañera Lucía antes de darle paso no sé si tenéis alguna pregunta para acabar pues un placer os dejaremos las transparencias y Lucía os comentará también toda la cuestión de las plataformas sociales de la universidad yo mi primer y nos tenéis a vuestro servicio para cualquier cuestión que necesitéis en este ámbito ¿de acuerdo? gracias gracias aplausos 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 a la audiencia a la audiencia la audiencia Gracias por ver el video